Vaya que le ha cambiado la vida a Eduardo Herrera en solo dos años, apenas en 2013 fue desterrado de Pumas a Santos por su intermitencia, pero en la comarca Lalo demostró de lo que era capaz. A Pumas volvió con la lanza afilada del cazador, tanto que Miguel Herrera ya lo utiliza en el tri, previo a la Copa América de Chile de este año. Es una gran ilusión y con el mismo compromiso que existe siempre de representar a la selección y hacerlo de la mejor manera. La verdad que también me ha ayudado el haber participado en las dos concentraciones previas, eso me ayudó mucho en cuanto a la motivación, primero ser llamado a selección y después también de haber podido marcar mi primer gol en selección, eso también me ayudó mucho en confianza, en motivación y ahora a buscar más momentos como ese que lo disfruté muchísimo. Herrera no oculta su alegría, disimula su ambición por la titularidad, pero ya entrado en goles se le nota hambriento por mantener la lanza afilada para anotar. Primero lo disfruté muchísimo y significó mucho en cuanto a que todo el trabajo previo ha valido la pena porque se puede disfrutar de momentos así en selección y como te digo, ahora que ya pude anotar mi primer gol, buscar más goles y buscar más momentos así. No, la verdad que bueno, eso es cuestión de Miguel, nosotros estamos trabajando y estamos a su disposición, él sabrá con quién va a contar y bueno, nosotros simplemente acoplarnos a eso, desde luego que uno como jugador siempre va a buscar un lugar en el once inicial, pero ahí será cuestión de Miguel.